Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tenemos por acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Qué bueno. Ya les comparto mi pantalla. Fíjense que por alguna extraña razón de nuevo acá está haciendo demasiado calor. Por lo que estos días atrás hemos estado teniendo como que frío, ¿verdad? Por lo que es las tormentas. Ahora estoy con calor y which is weird, ¿verdad? Es bastante raro ese calor. Así que ya les comparto mi cámara nomás ahí este que termina de bajar un poquito el calor y vamos a comenzar entonces. From yesterday's class, do you have any question de la clase de ayer? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Is there any questions from yesterday's class? ¿Hay alguna pregunta de la clase de ayer o estamos bien con todo lo de ayer? No, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con today's date. Class, so let's see. Hi, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. All right, then. Qué bueno entonces. Qué bueno, qué bueno que puedan ver mi pantalla. So here we have, right, today's agenda. Today is July the 8th, 2022. We are going to be able to describe going activities accurate and regular activities at the workplace. This is the video conference number 12, right? And we have the present continuous versus simple present tense, right? And work events as well. So as we have the, basically, right, we are already used to that. We are going to be working with different type of question. In this case, we have these questions right here. Let me double confirm this. Give me one second. I'm guessing I messed up the questions. Give me one second. Oh, no. Those ones are the questions. All right. So, yes. Sorry about that. I thought that I messed up the questions because I remember to see them, but I guess it's because I was preparing the class. Pense que había mal puesto las preguntas, perdonen, pero creo que es porque como preparé la clase en avanzado. So, ya las había visto, and I have that feeling, right? When I see something before, I, well, my brain, right? It's like, you see it before, right? This is already done, and it's not done. So, basically, it's that. So, as we are used to, we have these two questions, right? So, in these two questions, it says, who's the first person to arrive at your workplace, and what is the first thing that you do when you get to your workplace, right? So, I would like you to take five minutes, right? To think about the answers, and we are going to discuss it here together. Deseo que ustedes puedan tomar cinco minutitos para que puedan hacer sus respuestas, y las vamos a discutir acá todos juntos. Are we good on that? ¿Estamos bien así? ¿Sí? Ok, thank you, entonces. Por favor, take the five minutes, and if you are ready before, let me know, right? When you already have your answers. Si están listos antes, déjenmelo saber porque tengan sus respuestas. ¿Ah gone? No, 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 oh! Ok, está bien, gracias. Gracias por avisar. Muy amables a todos los que se reportan, ¿verdad? Y me dicen, este teacher me pasa esto, voy a escuchar, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho. Muy amables. Gracias. ¿Sabes qué? Aquí hay truenos. Justo es raro, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Verdad? Sí, es locos. I mean, the weather is crazy, no one believes on global warming, nothing about that. And there is something really interesting today that I get out from work, right? It was, well, today I get out one hour early, right, like everyone, I get out at four. So, at that time, I was walking to the bus stop, and the sun, it was like if it was midday. And I was like, oh, my God, it's too way hot, right? And it was already 4 p.m., and it was really crazy. That was really and extremely crazy. And no one believes on global warming, right? Y nadie le crea global warming. Exacto, exacto. Y eso es parte de las consecuencias. Well, yes, it's a really, it's just difficult, right, that someone can believe on that thing, global warming and everything. They say that, no, it doesn't, that one is not, well, I don't know, right, it's not affecting anyone. But, yeah, I mean, I feel it today, and I know that it was that. It's crazy. Oh, you know what? So, yeah, I used it. I just put in the morning, right, on my arms, as well, on my, well, on part of my feet as well, and my arms and my face as part of my neck and my chest, too. And as well, I use one that is special just only for your face. So, the one for the face, it is higher than the one that I use for the body. And even though I feel that I was burning, I was using it, and I feel that I was burning, it's really, was really hot, and the sun, as I said, was horrible. Y esto es que es más fuerte, según entendí, del que se usa en el cuerpo. Yeah, yeah, I, I, I just aware, well, it's sunscreen, right? It's not the sunblocker, in reality, it's sunscreen. The sunscreen is different because you use it daily, right? When you use sunblocker, you use it for when you're going to the beach. But at this point, I'm thinking that I will be using sunblocker because it was terrible. I feel it like if I was burning, I couldn't stand up, being just standing up in the, in the bus stop because of that situation. I was just standing up, and I feel it like if my feet, so my, on my shoes, they were burning. And, and I just walk, and I moved to a way where, where trees and everything, and just paying attention if the bus was coming, because I feel it, that it was too much. It was too much, and even though I think that's why, at the moment, I'm feeling like a kind of hot, because I stayed there, I was standing like a, for three minutes, the most, or five, the most, I couldn't stand too much. So, and I guess it was that, I feel hot at the moment, and it's not hot in reality here in, in my house, it's just a normal temperature, I will say. But, yeah, today it's, it's, it's crazy, right? If you have kids, protect them, because the sun is, is literally burning to you. I can feel like, if I'm going to the beach here, in this part of my arms, and, oh my God. So, if you have kids to yourself, right, if you get out, use a little bit of that, because it's burning, literally, it's burning. Y la piel de los niños es mucho más delicada. Yes, that's why, right, place them a little bit of sunscreen in their arms, in their feet, right, on legs and everything, especially whenever it's too hot, we tend to, to wear, right, like a kind of shorts, so we place to our kids, right, shorts, thumbtucks and everything, right? The thumbtucks are the sleepless, right? Los thumbtucks son las camisas que le llamamos nosotros las desmangadas, ¿verdad? Yeah, so we, we tend to, to just put on them, right, or dress them up like that, so place them, right, just put on them a little bit of some screen or some blocker, whatever you have at home, but use it, use it, right, yep. Okay. Yeah, yeah, I don't like, I like the sun, but in the beach, right, but not like today. Yeah, it was too much. We don't have kids, but. You don't have kids? Not yet. Not yet, okay. Not yet. It's difficult to raise kids at this, at this situation, right, that we are experiencing around the world. I think if you are going to bring a new life here to, to, to your world, to the world, right, you had, you got to think of it at least three or four times, right? Three or four times, because it's crazy. I was listening a couple of news on the BBC, right? I listened, I listened because I don't watch them. I just listened to them while I'm working with the headset, and I was just paying attention to that. And they say that, well, there are, there are a lot of political things going around the world at this moment, right? Not only in North America, but also there in the other part of the world, right, which is going to be like Europe and Asia, right? So those political things that they were discussing about on the news, yesterday's news, they really call my attention because if at some point what they were predicting, right, that it might happen, we are going to getting affected in a lot of ways, right? We depend too much from Europe, Asia, and part of the United States, North America to have jobs here in the country, right? So it's difficult. So what I can tell you is be prepared, right? Be prepared to start saving a couple of goods, right? Like sugar and everything and water. It's not that you are paranoid, right? It's not that you are getting paranoid about something, but what they were saying, it really calls my attention because if you go to the supermarket, you will be able to see that at least five or three cents, everything has go up, right? So what you are given or whatever you are buying, right? The goods that you were buying at least with $40, $60, now it's not enough, right? You need more, right? You are need to getting more. So every day, every time, every month, at least the goods, they are increasing their prices for one, two, three, four cents, which someone can say is not that you are going to get realized. Yes, you do get realized, especially if you have a specific budget, right? When you are buying things. So yeah, start saving, right? Start saving and not money, but the goods, right? So it's crazy because political things go around the world at the moment. So it's not being paranoid, right? But I think just trying to be prepared for everything, try to watch news, right? To getting to know everything. Someone might say, no, I don't understand those situations. Believe me, it's not that you need like a special study to start understanding those situations. You just need to sit down, listening carefully what they are saying and just paying attention, right? And use common sense to give a reaction on those situations. It's not that you need like a master degree to understand that something really huge is going on around the world, right? Yes, I bought the kid walking. I keep walking. Oh, yeah. Yeah. That's right. They sell many things in Amazon, too. Yeah. In Amazon, eBay, and all of those pages, right? And you can do. Yeah. Let's see. No, sí, realmente es algo, es algo bien, bien serio a considerar, ¿verdad? Pero está complicada la cosa. Sí, está complicado, ¿verdad? Ahorita en el mundo, ¿verdad? Que para los compañeros, ¿verdad? Estábamos discutiendo. De lo poquito, tal vez ustedes pudieron agarrar alguna cosa. Sí, ¿verdad? Arrededor de nuestro globo están ocurriendo muchas cosas, ¿verdad? Hay algo bastante grande que están maquinando. Entonces, guarden goods, ¿verdad? No solamente por las situaciones que se ven, por muchas cosas, ¿verdad? Que suceden, o sea, a veces, bueno, nosotros tendemos a tener muchos problemas climáticos, ¿verdad? Como ahora, por la situación de los suelos, por la situación de las carreteras, etc. Entonces, siempre es necesario tener provisiones, ¿verdad? En casa, para poder estar bien, ¿verdad? Tal vez no las grandes cosas, pero sí en la tarde, en verdad, y todas esas cosas. Entonces, es necesario empezar a pensar, sentarse a ver las noticias un poco, por lo menos una vez en la semana, ¿verdad? Quizás les queda tiempo, trabajo, acá, o después del tiempo libre, ¿verdad? Hay que ver noticias. It's getting crazy, ¿verdad? Todavía está poniendo algo difícil la situación. Así que, pues, after this commercial, ¿verdad? Talking, después de este comercial hablando, ¿verdad? Do you have your answers ready? ¿Tienen sus respuestas listas? ¿Sí? ¿My friends? Hello, hello. Ya estuvo, teacher. Ya estuvo. Ok, veamos, ¿quién quiere participar? ¿Alguien que quiera participar? Mi teacher. ¿Qué? ¿Quién es la primera persona a llegar a tu laboral? ¿Quién es la primera persona a llegar a tu laboral? Sí. ¿No son? Sí. Miren. ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera? Arrive. 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 Okay. Thank you. This one is first. First. This one is think. 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 No, not think. Porque think es pensar. It says think. 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 Okay. Okay. Think. And then just those ones. Good job. Very good job, Maurice. Thank you. You're welcome. Someone else? I will try. Go ahead. The first person to arrive to my work is the receptionist. Okay. Then the first things I do when I get to my work is fill my bottle with water and prepare a coffee and turn on my computer and check my emails. All right. Thank you. Oh, that word. Thank you very much. Good job, Juan. Maurice, this word, right, is email. 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 Right? So I forget it and I know that I have a third word, but I couldn't remember. It's that one. Email. Right? Email. So just for you to take notes on it, to keep it there in your mind, so you can know how it's pronounced. Thank you very much, Juan. Good job. Excellent. So someone else? Do I have someone else? Go ahead, Guadalupe. Okay. Who is the first person to arrive at your workplace? Okay. Okay. She is my area partner because of the place where she lives. It is closer to her. All right. Thank you. What is the first day you do when you get to your workplace and go to break for, to have energy, my half, re-create. I think it's a re-care. No sé cómo sería. What do you want to say? ¿Qué quiere decir ahí? Requiere. Require. Require. A lot of movement. A lot of movement. A lot of... A lot of... Movement. 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 Así. Yes. Excellent. Okay. All right. Thank you. That's it, Guadalupe? Sí. All right. Go ahead. Sí. Esas serían las dos, teacher. All right. You can do one. Puede ser una nada más. No hay ningún problema, ¿verdad? Ah, okay, okay. Mm-hmm. Go. What is the first person who arrives at your workplace? Mm-hmm. The first person who arrives at my workplace is my supervisor. Okay. All right, right? All right. All right. All right. Mm-hmm. What are the first things you do when you get to your workplace? The first thing I do when I get to work is drink coffee and clean my cubicle. Cubicle. Cube. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. That's it? Sí. All right. Good job. Thank you. This one. Let's be careful with this one. This one is think. 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 Right? No, think. 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 Mm-hmm. Good job. Thank you. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Okay. Then, gracias a los que participaron. Fíjense que solamente quiero hacerles una petición. Saben que, bueno, yo sé que los audios que tengo o los audios que pongo, ¿verdad? No hay ningún problema con el copyright. I would like you, right? En este caso, yo les digo a mí, el sonido ambiental no me molesta, ¿verdad? Kids and everything. Everyone playing around there, right? As long as you're paying attention, that's fine with me. Los sonidos ambientales no me molestan, ¿verdad? Los niños, las mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que deseo tener su favor, ¿verdad? Que por favor me puedan ayudar, es de que estén un poco alejados de otro sonido ambiental, como lo es música y también lo que es el televisor, porque a veces el televisor play a música, ¿verdad? De anuncios o de cualquier otra cosa, o si alguien en su casa está escuchando la radio o algo así, ¿verdad? Please stay away from them. Por favor, mantengámonos lejos de ello, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que esto es grabado, se sube a YouTube, YouTube lo analiza, y lo que sucede es que por un segundo que se haya escuchado, por decirles así, cualquier canción, ¿verdad? O cualquier otra cosa, YouTube lo cancela, ¿verdad? Me va a cancelar el audio, no va a cancelar el audio, entonces yo sé que no es culpa de nadie, ¿verdad? Yo no le estoy echando la culpa a nadie, no estoy diciendo que, ¿verdad? Es su culpa, es mi culpa, ¿no? La verdad es que son cosas que pasan dentro de YouTube, ¿verdad? Y si ustedes ven un video de estas semanas que pasaron, probablemente no le van a poder oír el audio porque sucedió algo parecido. Entonces, por favor, ¿verdad? Como les digo, yo no tengo problema con que usted tenga su mascota, tenga sus babies, tenga todo lo demás, ¿verdad? Esos sonidos son plenamente normales dentro de una clase en línea para mí, ¿verdad? Porque pasa, pasa. Y pues el sonido del panadero, ¿verdad? Que sí, señor, que vende los tamales, etcétera, etcétera. Todo eso pasa, pero en la cuestión donde usted tenga un televisor cerca o una música cerca, ¿verdad? Porque a veces dejan su micrófono on, por favor, tratemos de alejarnos de eso para evitar cualquier cosa que pueda pasar, ¿verdad? Entonces, por ese especial cuidado, ¿verdad? Yo veo que nada tenga un copyright que nos vaya a afectar, ¿verdad? En la cuestión de los audios que hacemos de los listening, para que no, ustedes cuando vean el video, ¿verdad? No se vayan a encontrar con una clase muda, ¿verdad? Como que de Charles Chaplin, la situación. Así que, solamente eso deseo de ustedes, ¿verdad? Que puedan ayudarme. Si hay alguien que ustedes ven que está teniendo el televisor un poco alto, just stay away from them, ¿verdad? Puede alejarse un ratito con ellos o en el mid-time que va a participar, ¿verdad? Apague su cámara, vaya a un lugar cerradito y usted participa, ¿verdad? Y el resto de la clase usted se queda tal cual. Como les digo, por una milésima, por sonidos ambientales, por cualquier otra cosa, puede pasar, ¿verdad? Así que, solamente eso quería compartirles a ustedes que me podrían echar ahí la manito, ¿verdad? De ayudarme con eso, para que nos mantengamos away de cualquier sonido ambiental, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que, just that. Thank you. Gracias. Pues, acá terminamos con esta parte. So, in the spelling rules, we are fine. En la regla del spelling, ¿estamos bien? Do you got any questions? Got questions? No questions? No, no. All right. So, if there are no questions, no? No, no question. No questions. No questions. No questions. Okay. They use it. They use it as present continuous for future arrangements, right? Okay, so in this case, the present continue for the future arrangement is in the one that we were discussing, that this is going to happen for a yes or a yes, right, as we were saying in Spanish. Here we have a quick example. It says, I am meeting Tina at the airport tomorrow, right? So this one, up to here, on the airport, it is present continues. However, we have a time marker, which is tomorrow, right? So it says, why does Kim use present continue to talk about the future? Because the meeting, it is already arranged, right? Did she decide in the past or at the time that they are speaking spontaneously, right? So in this case, we have here, right, that this one, it is already something that is arranged, right? On the speaking time, right, in this part, on the speaking, this is something which is spontaneously. And it's better to use it than will or going to, right? Will and going to, they have a different uses as well. They are future, but they are superior, right? So this one, whenever you have fixed arrangements, always use present continues with a time marker that is going to give us the, in this case, the future, right? Okay, what did we say here? In the case of the present continue, or what was what we were seeing the day of ayer, in the present continue, we are going to use for what are plans in the future. Planes already arranged. In our example, we say that Tina, or Joe, right? I'm going to see Tina in the airport tomorrow. Even the past. Isn't that there? I'm going to be there standard. In the morning, or in this part, I would like speculation. From now on, right? I could not say. From now on. From now on, right, I will pragmns. Well, I have all the time marker that is tomorrow. Now I am supposed to. This is not there in a moment of the future. In this room. ven acá tienen una timeline tienen aquí past no sé si ya logran ver bien veamos, sí sí ok, thank you tienen aquí una timeline, tenemos el past aquí tenemos el now que es este, el que estamos hablando y el tomorrow que es el futuro para mañana, entonces cuando nosotros utilizamos el presente continuo, nosotros lo que debemos de hacer si queremos expresar algo al futuro, vamos a poner un time marker que nos diga qué está pasando en el futuro como por ejemplo mañana, ¿cuál otro sería? ¿cuál otro que sería? en español, me lo pueden decir, no hay problema mañana ¿qué otro para el futuro? today at night today at night next week ajá, la siguiente semana ¿cuál otro? pasado mañana ah, the day after tomorrow yes sí se puede, ¿verdad? todas esas expresiones que nosotros tenemos a nuestro buen español que le dice el otro mes la otra semana pasado mañana ¿verdad? mañana o hoy en la noche tal es hora ¿verdad? porque todavía no ha llegado etcétera, etcétera todo eso se puede utilizar como un marcador de tiempo y si usted utiliza el presente continuo y al final le pone ese marcador de tiempo usted en este caso ya estaría utilizándolo para un future arrangement ojo no confundamos que esto va a ser como un plan en el futuro ¿verdad? algo que yo deseo hacer o algo que yo voy a predecir que puede que pase no esto solamente es para cosas que ya están calendarizadas o sea que van a pasar sí o sí si yo no puedo ir por Tina Tina va a llegar mañana al aeropuerto sí va a llegar entonces va a tener que ir alguien más por ella ¿verdad? si yo en ese lado caso no puedo ir porque esto sí va a pasar que esta persona sí va a llegar al aeropuerto entonces estas situaciones son cosas que ya están agendadas calendarizadas que sí o sí van a pasar ¿verdad? o sea que no hay un margen de error que va a decir tal vez o el no o el no aunque yo no esté presente ¿verdad? y sea yo el interesado la situación va a pasar ¿verdad? entonces eso no deja ¿verdad? de continuar aunque mi persona no esté presente entonces siempre va a pasar caso contrario en el futuro que esté o yo no presente ¿verdad? puede interferir la situación ¿verdad? porque recordemos que el futuro en una parte es para promesas y recordemos que las promesas se pueden o no cumplir ¿verdad? por eso se llaman promesas solamente nos queda la palabra de la persona y no todo el tiempo pasa esto sí va a pasar ahora tenemos el otro que sería como para predecir lo que va a pasar ¿verdad? en este caso ¿tenemos una seguridad? no ¿podemos basarnos sobre un hecho? sí y podemos dar una especulación ¿verdad? nosotros especulamos aquí no estamos especulando nada aquí simple y sencillamente estamos diciendo que esto va a pasar porque ya está agendado desde hace meses atrás entonces así se utiliza el presente continuo con los future arrangements la estructura continues the same la estructura le va a continuar igual como nosotros la vimos ayer con la única diferencia como le digo es que usted le va a agregar el marcador de tiempo al futuro ¿estamos hasta ahí? ¿yep? sí, Tichar gracias bueno ok preguntas dudas con respecto a a la plataforma estaba viendo yo lo que es lo que estábamos viendo en la clase estudiar ayer no sé el ING solo se ocupa ¿usted se refiere al tiempo verbal al presente continuo sí no lo que sucede es lo siguiente ¿verdad? la combinación vaya si alguien está en otra actividad ¿verdad? que demanda su atención también ya saben que pueden preguntar a través de un mensaje directo en WhatsApp a través de un texto ¿verdad? como ustedes quieran y yo con mucho gusto le voy a atender ¿verdad? en el momento que vea el mensaje si puedo y si no le voy a decir que le voy a contestar dentro de un rato ¿verdad? de igual manera si ustedes se sienten cómodos ¿verdad? y no han entendido también ¿verdad? we can do a call ¿verdad? it might be a video call or a regular call como usted se sienta cómodo entonces opciones si ustedes están en demanda de otra situación y están acá por la asistencia ¿verdad? y pues no se ha comprendido o tienen dudas you can write me ¿verdad? pueden siempre escribirme entonces que yo me voy a enojar porque ustedes están en algo más no ¿verdad? yo miren en serio yo soy una persona que entiende todo ¿verdad? entiende todo la mayoría de las cosas yo no soy enojada a mí no me gusta estar enojada porque entiendo que ustedes son humanos ¿verdad? y que también tienen sus tareas tienen sus cosas y a mí me agrada y felicito que estén acá porque aparte de eso hacen un gran esfuerzo estar dos horas acá ¿verdad? entonces lo hacen porque quieren algo necesitan algo de esto ¿verdad? que estamos haciendo ahorita lo que sea que usted desea alcanzar con aprender el idioma o solo por el simple hecho que a usted le guste y quiera aprender todo eso es válido ¿verdad? y es válido para mí entonces si usted está dentro de sus actividades ahorita porque demanda su laboral ¿verdad? yo entiendo we need to work necesitamos trabajar necesitamos trabajar para tener las clases necesitamos trabajar porque tenemos que ganar este el papel moneda ¿verdad? para poder comprar las necesidades que tenemos en casa que hasta ahora es la única manera que tenemos entonces todo eso yo lo entiendo así que si ustedes tienen alguna pregunta después de la clase el día de mañana ¿verdad? durante el fin de semana o el lunes escríbanme solo dígame mire teacher tengo una duda ¿me podrías explicar de nueva cuenta qué fue la parte del presente continuo para los para el futuro ¿verdad? si usted me dice eso yo con mucho gusto le voy a explicar así que don't worry you don't need to justify yourself ¿verdad? no necesitan justificarse yo les pregunto en este caso les pido mira dígame si no tiene problemas o pasa algo ¿por qué? porque yo siempre los mando a los grupos ¿verdad? y si yo puedo de alguna manera ¿verdad? los arreglamos ponemos tres personas usted está escuchando los demás practican y al final todos salimos ganando ¿verdad? entonces por esa razón yo les digo mire dígame si usted puede o no puede para yo no meterlo en un grupo y ponerlo en el estrés de que no puede practicar o que me voy a meter y no voy a oír a nadie ¿verdad? en el grupo etcétera etcétera no no estamos aquí para estresar a nadie ¿verdad? yo quiero que usted vea la clase como su momento de relajación no como el momento del estrés que ya viene la clase ¿verdad? entonces ese no es el significado de una clase ese no es el significado de un maestro que venga a estresar a sus alumnos no estamos aquí o por lo menos yo lo veo así estoy aquí para poderles ayudar un poco de lo que yo sé porque no lo sé todo sino que también toca ponerme a estudiar a veces porque uno no lo recuerda dos tal vez este en ese momento andaba levitando por Marte ¿verdad? cuando mi maestro lo estaba explicando yo no me acuerdo entonces de igual manera pues estamos aquí para ayudar no para estresar a nadie así que ya saben bueno ya después de este paréntesis go Eric me decía para el future arrangement si el presente continuo o la forma ing del verbo se utiliza solo para presente continuo creo que esa es su pregunta ¿verdad? ya escucho ok no este verbo ¿verdad? este verbo o estos verbos así en ing también reciben otro nombre y no es un tiempo verbal ¿verdad? el tiempo verbal del presente continuo es la combinación del verbo vi más el verbo ing ese es el presente continuo esa es la combinación que tienen como tiempo verbal ahora bien estos verbos en ing vamos a poner otro por acá buy ¿verdad? que es comprar ¿cómo se daría el buy en ing? cuéntenme ¿qué voy a hacer? quiero pasarlo a ing muy bien vamos a agregar ing buy ahora bien este verbo por sí solito si no está combinado con nada más ni con una regla ¿verdad? ni con el tiempo verbal del presente continuo él solito se llama gerundio 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 ¿verdad? se llaman gerundio esto es otro grupo otra clase de cosas ¿verdad? estos gerundio gerundio pueden ir después de un verbo de ciertos verbos no de todos por ejemplo he loves buying ¿verdad? y aquí ya no es presente continuo aquí simple y sencillamente es presente simple con un gerundio ¿verdad? entonces esas ing o la forma ing o el spelling del ing sirven para eso para convertir los verbos en gerundios ¿verdad? en este caso así se llama ¿que se pueden utilizar? si usted los puede utilizar y no necesariamente tiene que ser con el verbo vi como les comento lo que es en este caso un gerundio solamente va con ciertos verbos porque él es el hermanito del infinitiv del infinitiv estos infinitivos también hay ciertos verbos que pueden ir con ambos se pueden combinar tanto con gerundio como con infinitivo y no cambia el significado de mi oración entonces como pueden ver acá son hermanitos ¿verdad? en este caso el verbo o el gerundio ¿verdad? por lo general acá funciona como un noun deja de ser verbo solamente que se le llama chivan pero en una oración cuando ya está combinada acá se convierte en un noun ¿verdad? en lo que es un nombre deja de ser verbo cuando se convierte en gerundio ya combinado con otro tiempo para ser un noun entonces acá si nosotros lo traducimos para que ustedes tengan una mejor perspectiva sería él ama comprar ¿verdad? él ama comprar en las dos él ama comprar entonces acá este verbo ya no es ni yo compro tú compras nosotros compramos y nada de eso sino que solo se refiere a la muy compra ¿verdad? como noun no como verbo no como acción porque la acción de él es amar el comprar cosas entonces acá esto se deja de convertir en un verbo para pasar a ser un noun ¿verdad? solamente no dice qué es lo que él ama ¿verdad? qué es lo que él ama cuando algo contesta el qué se convierte en objeto directo de elaboración y los objetos directos de elaboración solamente pueden ser nouns yo sé que es gramática sí es gramática pero en este caso cuando ustedes lo vean más avanzado recuerden eso ya no es un verbo cuando yo tengo un gerundio o un infinitivo ya no es un verbo es un noun me contesta el qué porque acá literalmente mira qué es lo que él ama comprar ¿verdad? el qué ama comprar y como les digo el qué se contesta solamente con el objeto directo de elaboración que es el que recibe la acción y el que recibe la acción no puede ser un verbo porque recuerden que los verbos son acción sino que tiene que ser un noun tiene que ser un noun una persona o un objeto ¿verdad? que al final también son nouns entonces en este caso tiene que ser un noun por esa razón así se utilizan entonces las mismas reglas se aplican para formar gerundios las mismas reglas se aplican en el caso de los infinitivos lo que sucede es que hay cierto grupo de verbos que en el infinitivo se ocupan con infinitivo y cierto grupo de verbos que llevan un gerundio ¿y cómo me refiero a eso? es el verbo de acción es esto ¿verdad? es esto en el love ¿verdad? este love puede ir tanto para gerundio también como para infinitivo pero hay otros verbos que solo aceptan gerundio y hay otros verbos que solo aceptan infinitivo ¿lo van a ver? sí lo van a ver más adelante y mira para identificar quien acepta gerundio y quien acepta infinitivo ahí solo aprendiendo ahí solo aprendiendo en la plataforma estaba completando la tarea número 12 y me apareció I like driving to work como simple como presente simple ¿a dónde he like driving I like I like driving to work como presente simple vaya veamos la la plataforma ya la encontré vaya ese es le pregunta que haga un presente simple o un presente continuo ¿cómo identificarlos? fácilmente ¿saben por qué? porque aquí simple y sencillamente lo que les explicaba este like este es el verbo de acción ¿qué le gusta? manejar para el trabajo conducir al trabajo ¿verdad? entonces ya esto ya ni siquiera es un verbo esto es un noun entonces cuando ustedes vean esto esto es presente simple así es presente simple ¿por qué razón? por este verbo el verbo no tiene ningún cambio no tiene s no tiene ing no tiene d no tiene nada y cuando ustedes ven un verbo en su forma base más otra cosa adicional como en este caso es driving eso es presente simple ¿verdad? eso es presente simple entonces recuerden ¿qué es lo que tienen que recordar ahí? ahí ustedes tienen que hacer la comparación y vamos a utilizar esto porque es el tema que vamos a ver hoy que es presente simple versus el presente continuo ahora bien de nueva cuenta vamos a ir acá con el presente continuo we need to remember that we are gonna have subject there be and verb in ing form ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tenemos que recordar? vamos a recordar que va a haber un sujeto va a estar el verbo be como el auxiliar y el verbo en forma ing ese es el patrón que toda la vida va a tener el presente continuo entonces ¿qué quiere decir eso? cuando yo tengo un ejercicio tengo que buscar ese patrón por ejemplo aquí miren she la s she is ¿verdad? ¿y por qué yo sé que es she is? porque miren aquí drinking ¿verdad? entonces el patrón sujeto verbo be verbo en ing form y ya tengo mi complemento ahí se acabó ahora bien con el presente simple yo tengo que buscar sujeto el verbo en su forma base primeras personas ya lo tengo ¿esto qué es? ah no sé qué es pero ni sé por qué tiene driving pero el punto que aquí hasta aquí ¿verdad? yo no veo ningún verbo be ni nada de lo demás yo tengo un verbo de acción es presente simple ¿verdad? lo mismo pasa acá my sister loves playing chess que ama ella jugar ¿verdad? lo que es ajedrez entonces de nueva cuenta sujeto ¿verdad? my sister loves ah la S porque estoy hablando de ella nomás yo veo esto una S presente simple ¿verdad? entonces son esas pequeñas cositas que quizás son imperceptibles al momento que estamos haciendo los patrones pero esas cositas imperceptibles son los que ustedes les van a enseñar quién es quién en este tipo de ejercicios ¿verdad? entonces tienen que buscar esas cosas tienen que recordar ¿verdad? todo lo que hemos visto las reglas los patrones porque sí claramente aquí puede haber una confusión de decir por qué aquí they are swimming de nueva cuenta sujeto verbo be verbo ing presente continuo what are they doing wh question yo ya sé que esto es qué esto es are tengo el sujeto tengo verbo be verbo en ing form present continue ¿verdad? entonces hay que recordar eso el presente continuo toda la vida va a ir acompañado del verbo be ¿verdad? ese es su auxiliar y de su auxiliar no se va a despegar ¿verdad? ellos van a estar para toda la vida juntos ¿verdad? para toda la vida y aquí no hay hasta que la muerte nos separe ¿verdad? no ellos no toda la vida ahí se van a quedar stuck each other ¿ok? no sé si estamos bien yes, sir thank you all right so do you have any questions my friends ¿tienen alguna pregunta mis amigos? do you have any questions? no 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 it's Friday right ya termina la clase de viernes we want to we want to ya queremos ya queremos irnos a la cama a dormir ok ok vamos a hacer una pequeña práctica con el presente continuo tengo estas oraciones para ustedes no, no son estas ya ya les estaba haciendo aquí mal pase tenemos aquí a complete diálogos tenemos diálogos ¿verdad? tenemos cuatro pequeños diálogos de A y B ¿qué es lo que ustedes van a hacer? vamos a completar el diálogo por ejemplo si me dan la respuesta me I'm going on holidays ¿cuál sería acá? si yo tengo where ¿qué tendría que preguntarle? ¿a dónde va ¿verdad? ¿cómo sería? where are you going on holiday ¿verdad? muy bien eso es lo que vamos a hacer basados en nuestra respuesta o la respuesta que nos están dando en la letra A junto con la WH cuestión que tenemos allí vamos a crear una pregunta ¿verdad? así que ya les hicimos la primera les quedan tres a ustedes ¿está bien cinco minutos? ¿está bien? ¿ok? si si hay alguna pregunta déjame o cuando estén listo déjame saber son un o no 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 si no no si Ok. Ok, you are ready, no yet? No yet. Ok. 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 Gracias. Ham is sleepy today. Do you? You still? No? We are not sleeping. Sleeper. Sleepy. Sleepy. Okay. Do you know what is a sleepy, guys? Do you know what is a sleepy? I was coming on those buses. Have you ever traveled on those buses that are the special ones? Have you ever traveled on those buses that are the special ones? Right? Air-conditioned and everything. With air-conditioned and all that. Yeah? Yeah. Yes, right. I was coming back home to one of those ones. And when I get up, the thing is that I sit down, right? And I fell asleep. And I wake up there in Las Delicias. And I wake up really scared, right? Because I thought that the bus just go past by, right? And I was like, oh my God, where is here, right? Because I was like this, literally. I was like this because when I wake up, I was like, where am I, right? And I'm like, where am I? And I was like, where am I going? And when I saw, where am I from? I really scared the bus, right? I'm like, I still don't sleep at all. No, I'm not going to sleep here anymore. No, I'm not going to sleep here anymore. Yeah, no me voy a quedar dormida aquí, I'm gonna go this way anyway. So, I have some rage and I don't know. So, someone, well, the driver, right? He opened up the door, abrió the shaft, and those of these guys, right? that they'll sell seeds, candies, and all of those stuff, right? Shewing gum. I bought a shewing gum, right? Just to start shewing and not sleep anymore. Entonces, se abrió, verdad, las puertas y se vieron de estos muchachos que venden dulces, semillas y todo eso, verdad? Y goma de mascar, verdad, que son los chicles. Y yo me compré unos chicles para venir a como quedar rumiando todo el camino porque me iba a dormir, right? So, I feel you, lo entiendo, right? It's crazy. The traffic is crazy. You ready? ¿Están listos? ¿Listos? Yeah. Yes. Okay, what about this? Cooking dinner. What? What? What did you do? What do you do? Express and continue. What did you do? Cooking chicken. No sé si estará bien así. No, just remember that this person continue. What? What is he cooking dinner? What is he cooking dinner? Okay. What is he cooking dinner? What is he cooking dinner? Aquí. Solo la vamos a dejar así, porque solo nos pregunta qué está cocinando. Y nos dice dinner, right? He's cooking. Si tuviéramos. Acá, vean. I want chicken. Okay, so, he's cooking chicken for dinner. Ahí sí, podríamos preguntar, what is he cooking for dinner? Pero tendríamos que tener allí exactamente qué es lo que está cocinando. Si ponemos el noun allí, pollito, podemos poner este, for dinner, right? Sí, así sí, sí se puede, ¿verdad? Así como ustedes me lo estaban diciendo. Caso contrario, no. No, tendríamos que dejarle solo con what is he cooking. Are we good? Are we fine? Diga. It's alright. What is he doing? What is he doing? Sí se puede. ¿Y qué está haciendo vos le dices uno al otro? Estoy cocinándole. Siempre se le queman los plátanos. ¿No se da buen? Le dice la leche. Está dirigiendo la leche. En lo que está. Medio le hablan. Me quema el agua. Uy, sister. Me quema el agua. Ay, le quema el agua, imagínese. ¿A dónde vamos a parar? No, 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 todavía no está listo para casarse. Le quema el agua. Mi teacher me va a decir que no ve que estoy chiquito. Yo no pienso en eso, ma. All right, that's good, right? I love to cook, right? I love to eat, too. I'm in my mouth. Yeah, I guess everyone, right? So let's see this one. My sister is going to England. Who? Who is going to England. Who is going to England, right? Go into England. Would you like to travel to England? ¿Te gustaría viajar a ustedes a Inglaterra? Yes. Yes. Yeah, right. Yeah, it's something that you got to do, right? Try to do it. Hay que tratar de hacerlo, right? So we are staying in a hotel. This one, what will be the question? Where? Where are you staying or where are we staying? Where are you staying? There you go. Yes. Sí se puede, ¿verdad? Ambos de los personal pronouns se puede. Dependiendo quién esté haciendo la pregunta. Si es una tercera persona la que les está preguntando, tiene que utilizar you, porque sería el pronombre en la segunda persona plural, ustedes, ¿verdad? Si es la misma persona que está con nosotros o una persona dentro del grupo, sí puede poner we, ¿verdad? Porque ella está incluida. Pero si es una persona terciaria que no está incluida, que solamente nos está preguntando por curiosidad, este va a utilizar el you. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yep, yep. Yes, thank you. Yeah, all right then. Muy bien, entonces. Being said that, right? Dicho todo esto, ya practicamos. Ya vimos los ejercicios de la plataforma. Ah, pero déjenme hacer algo. Vamos a terminar este ejercicio. Esa, en la primera, present, continue or simple present. What do you think? Present, continue. Present, continue. And we did the rest of them, right? So, the class or the homework number 12 is done. Y ya tenemos por ahí la explicación. Sorry that I made you go back to there. And we are going to get our topic today, right? Which is simple present versus present continues, right? So, it's going to be both of them, right? So, we are going to listen, right? You are going to listen to this conversation between Ryan and Raul, right? So, they always... I never get realized that they always place a name in English and one in Spanish, right? Ryan and Raul. So, they always do that, right? So, I didn't get realized until now. So, let's see, right? Can I ask you? I'm going to ask you, right? Veo. Ya ven? Sigamos hablando de todo lo que hablamos en la clase, ¿verdad? Cualquier rato van a llamar la atención a la del aire. Les voy a pasar listas, ¿verdad? Ustedes piensen que son las ocho y media. Just kidding, right? So, veamos acá. Anita, ¿verdad? Anita Portillo, you're here, Anita. Present teacher. Thank you, Anita. No la había visto. Dilsia Hernandez, I know that you are here. Present teacher. Thank you. Eric Herrera, I know that you are here. Fabiola Franco, I saw you. Present teacher. Gabriel Deodanis, there you are. Good present teacher. Hey, Guadalupe Silva, you just go ahead and give your participation. George Manjivar, he's not here. Jorge Sanchez, I know that he's here. Juan Montes, you're here? Juan Montes, you're here. Mr. Montes? Mr. Montes, you're not here. No, he's not here today. Okay, there we go. And Juan Herrera, you're here. Present. Thank you. And this thing get traveling. Okay. Mauricio Velasquez, Mauricio, you've been participating. Thank you. Osvaldo Tobar? Osvaldo? Not here today. Okay. Patrice, Lisette? Lisette, you're here. Present. 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 Tandrita Ramos, I know that you're here. Present teacher. Thank you. Raquel Garcia, I know that you're here as well. Present teacher. Thank you. I have Sylvia. Sylvia Martins. Present teacher. Thank you. Thank you. Thank you, Guadalupe. I know that you're here. Tania Moreno? Tania? Tania? I go to Tania's, right? Let's see. Oh, yes. She's here, but she's not answering. Okay. Ah, and Tania de Carranza, thank you for answering in the chat. Truly appreciate it, right? So we are just only missing two people. George. Mejibar and Osvaldo. Oh, no. Osvaldo. And who's the other one? Ruth Messon, three. And Mr. Montes, right? So there we go. Then let's go back to our business. Thank you for answering, right? So let's see. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. We are going to practice with a partner, right? So we have Ryan and Raul. So let's listen, right? Good afternoon, Raul. What are you doing? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in Osvaldo. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And then first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters, right? So let me do that once again. Dejemecero una vez más. Good morning. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What's our team doing now? Doing right now? It is. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7, 7.30. And it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Questions that you might have regarding to the vocabulary or the pronunciation. If there's something that I missed on. 7.30. How do you pronounce it? 7.30. 7.30. 7.30. La prueba de pronunciar así, ¿verdad? Y si no, sería a half past seven. En otra forma de reloj, ¿verdad? A half past seven. Media hora pasada a las siete, ¿verdad? Sería en el buen español. Pero si no, solo diganle el número. El número tal cual, ¿verdad? 7.30. 7.30. Feri. 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 Feni. Feri. Haga de cuenta y caso como que tiene una T. Una H por ahí, ¿verdad? Y una E. Feri. 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 Ajá. Así. Muy bien. Feri. Excellent. ¿Alguien más? Gay. Gay. ¿Cómo se pronuncia? Saúl. Ayam. Sí. Nadia. ¿Cuál de todas? Gery. Ajá. Gery. 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 Ajá. ¿Alguien más? Gery. Gery. Planing. Así. Plane. Plane. Ajá. Ajá. ¿Alguien más? ¿O alguna otra que ustedes tengan? ¿Alguien más? Half past seven. En vez de seven thirty, half past seven is for us. Es, perdón, ¿qué? Half past seven. Sí, puede decirlo así. A half past seven. Siempre acuérdense que si lo van a decir así en el reloj, a half, tiene que llevar esa A. A half past seven. A half past seven. Ajá. Permítame. Hálenme un segundito. Ay, se me está resecando la garganta. Ok. Sorry about that. Sería a half past seven. No sé si vieron el reloj anteriormente o no. Sí, tícheo. Sí, tícheo. Ok. ¿El resto de la clase vio el reloj? ¿Las horas? Sí, tícheo. Sí, tícheo. Sí. Ok. Osvaldo, aquí está. Me dijo presente. No, tícheo. Lo que pasa es que me acabo de conectar. Venía manejando y me he dado como una migraña. Ah, está bien, sí. Yo dije, se me pasó y me dijo y yo no lo oí. Bueno, ahorita lo pongo. No worry. No, 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 no. Ahí pónganmelo en el chat, ¿verdad? Si pueden. All right. ¿Quién más? Creo que nadie más y la compañera que me avisó también. Ok, entonces los demás van a ir a los grupos. Vamos a ir a los grupos. Are you going to need the picture? ¿Van a necesitar la fotografía? Bien dicho. Sí, ok. Ok. It's done. You have it there. I agree. I guess I'm going to put it in TRIOS. Creo que lo voy a poner en TRIOS. No, no. Give me a second. Let's see. Okay. 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 Gracias. 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 I guess we are ready. I probably can just grow up. And you think that is not going to be clear. So, based on the small data that we received from the beginning of the class, maybe there is a person in their group that will not be able to speak. So, I think... No se oye, teacher. No se oye lo que dice. En serio. Yo no la escucho. ¿Qué más? Ah, hoy sí, teacher, no sé. Hoy sí. Ah, ok. Ahorita sí. Ok. Puede que sea la conexión, ¿verdad? El parecer quiere llover. Y quizás está lloviendo en otro lugar y acá está haciendo viento. Entonces, aquí como mi conexión es FFP, ¿verdad? Que es Through the Pole. Que es al... Directamente al... 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 A eso. Oh. How do you say it in Spanish? El pole. El poste. El pole. Este... La conexión de acá va... Va al... Al... Al poste. Entonces, cuando hace viento y se mueve, molesta el rally. El rally es la conexión, ¿verdad? Entonces... A veces eso pasa, pero si no me oyen bien en algún otro momento o el video se para, se corta, Díganmelo en el grupo de WhatsApp. I'm trying to be just attending the WhatsApp group because sometimes I don't pay attention to my WhatsApp. But if anything happens, just let me know. Okay, the rooms are open. You might join. You are going to get 10 minutes. 10 minutos. Go, go, go. Go, 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 go. Y aquí sí pueden hablar. No va a poder, Lisette. Hello, Lisette. Hola, hola. Sí puede hablar, Lisette. Perdóneme. Sí. Sí, sí, sí. Lo voy a intentar. Ah, okay. Vaya, discúlpenme ahí. Este, yo creo que confundí los nombres con alguna compañera. Pero si tiene algún inconveniente, díganme los cambio. No, está bien. Voy a participar. Ah, alright. Gracias. Gracias. Sí, porque si no los cambio, ¿verdad? Ustedes me avisan. Sí, está bien. Gracias. Seguir. Aprecios. Arribed at 7 or 7.30. Depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. The letters. No sé si Tania va a participar o solo nos va a escuchar. No sé si le servía el micrófono. No, Tania solo la va a escuchar. Ah, ok. Vaya, entonces ahora yo soy Ryan, ¿verdad? Ajá. Good afternoon. Good afternoon, Raúl. Y la otra compañera, escucha. Creo que habíamos... Tres? Sí, habíamos tres, sí. Ajá. No escucho la otra compañera, quizás. No lo sé, ¿verdad? En este caso, perdónenme, fíjense que tuve como tres mensajes y creo que confundí los nombres. Así que si solamente está escuchando, no hay ningún problema. Ustedes practiquen. Ah, ok. Gracias. Comienza usted. Sí. Ready for the conference in the meeting room. I see. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? ¿No? I usually arrive at... ...3 o'clock am. No sé si así se decía 30. Sí. 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 I don't know. 7 od 7 30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the Twitter, the letter. Ahora cambiamos. Vuelvemos acá, bye. Pues yo, Ryan. Good afternoon, Ryan. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conferencing. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your team doing right now? Yeah, they are getting ready for the conference. In the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first this do you? You do, you do. I usually arrive at 6.30 a.m. And the good thing I do is to check my email and you. Well, we'll arrive at 7.00 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Letters. Okay. Bye. Good afternoon, Raul. What are you doing? Getting for some people? Yes, it is. They are getting. Getting? Getting. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to the workplace? What is the first thing do you? I usually arrive at 6.30 a.m. And the fifth thing I do is to check my emails and you. When I arrive at 7.00 or 7.30, it depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first things to do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Oh, OK. Oh. 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 Gracias. Okay, we are coming back. I don't know if someone is here already. Do I have someone here in the conference at the moment or no one is here? Everyone is silenced, right? So you said if we get silenced, the teacher will cut out the class. No, that's not going to happen. Okay, I guess everyone is here, isn't it? Can you practice with your colleagues? Yes, teacher. All right. Yes, teacher. Thank you. Thank you for confirming. So we are going to just do one couple that would like to participate. Who would like to participate? One or two couples? Who? Yes. Thank you, Eric. Who are you working with? I don't remember. Don't remember? Okay. Me either. I don't have here the groups. Who would like to join to Eric? Go ahead then. So you choose who are you going to be? Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up a letter. Thank you. Good job, Ryan. Bien hecho. Buen trabajo. Buenita pronunciación. Someone else that would like to do it? ¿Alguien más a quien le gustaría? Mm-hmm. And this silence in the court, right? Who? I, teacher. All right. You? Okay, Gabriel. Who would like to join to Gabriel? ¿Quién le gustaría unirse a Gabriel? Me, teacher. Go ahead. Okay. I am Ryan. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, they are getting ready for the conference in the middle room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 7.30. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at 7 o'clock up 7.30 in the pen or traffic. My first activity is to pick up the letter. Oh, excelente. Muy bien. Okay, thank you. Buen trabajo. Thank you, thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. The turtle wins the race, right? Okay. So, someone else. o eso sería todo, ¿alguien más? o hasta ahí estamos bien Alright, so, hasta ahí estamos bien here, as you may able to see we are using both of the tenses simple present and present continuous right, they are combined in this dialogue, como ustedes se pudieran dar cuenta en las palabras, ¿verdad? que tenemos marcadas en negrita, tenemos el uso de ambos tiempos tanto presente continuo como el presente simple, ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy los dos combinados here I have something simple present and present continuous women say right, that the simple present or when we were studying simple present was just only for general truths, present habits, timetables in permanent state right, so here is what we have regarding to the present continuous and the uses as you may able to see all of them right, so they have an example for general truth it rarely rains it rarely rains it rarely rains in the desert right que claramente llueve en el desierto ¿verdad? present habits Marsha goes to dance club every Thursday Marsha va al club de baile ¿verdad? o en este caso al club prácticamente cada jueves timetable events the plane to London takes off at 7.30 a.m ¿verdad? en este caso tenemos lo que es el avión a Londres sale o despega a las 6.30 ¿verdad? ya está acá ah ya está lloviendo ya fueron de Gabriel ok entonces en este caso ¿verdad? es el timetable alright give me one second permítame gracias 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 Gracias. Pero hay, en este caso, ladridos. Esos perritos están estresados. So that's why they keep on barking when most of the dogs they don't, right? Every time, every day, and constantly, right? Ellos se mantienen como que ladrando constantemente, como ustedes pudieron escuchar. And that's so normal. Eso no es normal, right? So, anyways, I just closed up a little bit my window. I hope that they can keep the noise a little bit lower. So, ¿qué tenemos acá? Entonces, las timetables, ¿verdad? Las timetables es bastante diferente a un future arrangement. ¿Por qué? Porque en a timetable solamente está planificado, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el avión despega a las 6.30 de la mañana. Then we have permanent estates. He works at a hotel, right? At a hotel. Él trabaja en un hotel. ¿Va a ser en permanente estado? Sí, va a ser permanente hasta que la persona decida que va a cambiar de trabajo o hasta que otra situación pase. Esos serían como que los usos a recordar del presente simple para nosotros poder reconocer, ¿verdad? Una oración. ¿Cuándo va a ser presente simple? ¿Cuándo va a ser presente continuo? Ahora bien, en el presente continuo, actions that are happening right now. Nosotros decíamos que si yo soy el que está haciendo la acción o que está pasando en este momento, ¿verdad? Yo puedo utilizarla. Annoying habits plus always. En este caso serían hábitos molestos más el adverbio de frecuencia siempre. She's always singing in the shower, ¿verdad? Y ella siempre está cantando en la regadera, ¿verdad? Todos los días a las 4 de la mañana que se levanta empieza a cantar, ¿verdad? ¿Qué cantan? No sabemos. Future arrangements. Y es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Dice, she's getting married on November the 3rd, ¿verdad? Y ella se casa el 3 de noviembre. Entonces, digamos que estamos ahorita en julio, ¿verdad? Como estamos en julio, ¿cuánto falta para noviembre, verdad? Falta mucho tiempo. Entonces, en este caso, ¿ya está planeado? Sí, ya está planeado, ¿verdad? Que el 3 de noviembre se van a casar. Temporary states, right? She's working a hotel on the next week. Aquí, como ustedes pueden ver, permanente y temporal. Ella dice que está trabajando en un hotel hasta la siguiente semana. Entonces, aquí algo pasó porque la persona ya, después de la otra semana, ya no va a trabajar en el hotel. Y en cambio, en el presente simple, va a continuar trabajando hasta que algo suceda, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. ¿Tienen ustedes alguna duda? Ah, si usted dice de ahí pupusas, eso es presente simple, ¿verdad? Eso es presente simple. ¿Alguna duda? ¿Tienen duda? No, Tucher, mejor le hagamos unos ejercicios para que tengamos dudas malas. ¿Verdad? ¿O no? Hay que practicar. Hay que practicar para ver si no salen las dudas. Ah, no, mira, pues. Déjenme ver algo que quiero encontrarles. Una imagen bonita. Bonita. No, pues no hay. Bueno, ya lo vamos a ir viendo en el camino porque me gustaría tener eso, pero no, pues no está. Pues no, no está, fíjense. Les dejé de compartir, ¿verdad? Apriete el botoncillo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ya no vemos. Ya me di cuenta que el botoncillo ahí. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes puedan ver. Porque ya tengo los ejercicios por acá. Y para el día lunes me voy a recordar que les tengo que poner algo que necesito que vean. Entonces, será este. Son oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo primero que nosotros vamos a buscar en nuestra oración es los complementos o el principio. Para identificar, ¿verdad? Por ejemplo, este right now sería en este momento. ¿Qué ustedes podrían decir de esto con el right now? Solo por el ver el right now, ¿qué tiempo dirían que es? ¿Presente simple o presente continuo? Presente continuo. Presente. Presente simple. Presente simple, dice el compañero. ¿Por qué presente simple, Gabriel? Permítame, no te sé ver. Tomaré un baño ahora. Por eso puede tomarse un baño. Pero si está ahorita, eso significa que yo ahorita estoy dentro de la ducha. ¿Presente simple? Ajá. ¿Entonces? ¿Presente simple? Presente simple. Ok. Presente continuo. Diga, Eric. Presente continuo. ¿Por qué? Porque está, creo que ya está haciendo la acción. Correcto, ya está pasando, ¿verdad? En ese mismito momento está pasando esa acción, ¿verdad? Is. ¿Verdad? Taking a shower. Muy bien. Recuerden que este right now es que es ahorita. Y una de las cosas con el presente continuo, miren, actions happening now. Acciones pasando en este momento, ¿verdad? En este momento. Veamos esta. What having for dinner tonight. ¿Qué dicen ustedes? Presente simple, presente continuo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Presente simple, presente continuo? ¿Por qué sería presente continuo? Así sería, what are we having for dinner tonight. ¿Así dicen ustedes? ¿Aquí estamos, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sería, what do we have for dinner tonight. Veamos, le voy a poner la otra opción, ¿verdad? Por acá. ¿Cuál es la primera opción? ¿Cuál es la segunda opción? Se lee mejor la segunda opción. ¿Qué tenemos para dinner tonight? Ok. ¿Por qué la segunda? ¿Alguna razón? Verifiquemos. Dice, verdades en general, hábitos en el presente, timetables, permanent states. De todos estos, esta oración en específico, ¿entra en uno de ellos? ¿Es una general truth? No, ¿verdad? No es una verdad en general. ¿Es un hábito? No, ¿verdad? No nos dice ninguna especie de adverbio de frecuencia para considerarlo un hábito. ¿Es una timetable? Even. Even. ¿Lo tiene en este caso? No es algo que se haya planificado o algo que pasa, pues todos los días tenemos la cena. Un permanent state. Creo que esto nos va a costar un poco. Sí, va a costar un poco, pero en este caso van a ver que lo pueden dominar. No es tan difícil. El detalle es de que cada una de estas cosas, yo les invito a que ustedes siempre, siempre pregunten al facilitador. Mire, estimado facilitador, facilitadora, ¿cuáles son los usos del tiempo que estamos viendo? ¿Por qué? Porque resulta que va a llegar un momento en que ustedes van a combinar pasado simple con presente perfecto, que es otra cosa. Entonces, tienen que saber el uso para poder identificarlo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, de todas estas, fíjense que de todas ellas, acá en el presente simple, no hay ninguna que nos diga esta palabra. ¿Verdad? No hay ninguna. Y aquí dice, tonight. Tonight. Hoy en la noche. Hoy en la noche. Hoy en la noche, ¿verdad? Sino que estamos como a eso de las, ¿qué? Diez de la mañana, ¿verdad? Y estamos viendo allí, ¿verdad? Trabajamos junto con nuestra pareja o con algunos amigos y así, ¿verdad? Y van a cenar y le dice, what are we having for dinner tonight? Porque ya sería algo arreglado. Un future arrangement. ¿Verdad? Esta night todavía no nos ha llegado. E incluso, puede ser que no sea ahorita, ¿verdad? Para nosotros los latinos, la diez de la noche ya es noche. ¿Verdad? Ya es bastante noche. Pero para otros en muchos países todavía no es de noche. No hay ningún problema. Y a la diez de la noche se van a tener cena. Y no les pasa nada, ¿verdad? Ellos así están acostumbrados. Para nosotros la cena es entre las seis. Yo, ¿verdad? Extremista a las cinco de la tarde. Este, otro, ¿verdad? Más nochecito como a las siete, ocho. Pero ya para alguien las diez, once de la noche. Para nosotros los latinos ya es nochecito. Ya a esa hora ya nadie mucho le gusta andar en la calle. Entonces, este tonight puede ser cualquier hora después de las seis de la tarde. Independientemente de la que usted tenga. Por este simple tonight nosotros vamos a utilizar present continue. ¿Estamos bien hasta ahí? Yep, yep. Yes. Ok. So, let's see. My brother. A daughter and a son. ¿En cuál de estas cabe? ¿Cabe para una acción que está pasando ahorita? ¿Para un hábito molestoso? ¿Para un future arrangement? ¿Para un estado temporal? ¿O nos cabe como una verdad en general? ¿Como un hábito en el presente? ¿Como un evento calendarizado? ¿O nos cae en un estado permanente? ¿Cuál de estas? ¿Mi hermano? ¿Va a dejar de tener a su hijo? ¿Será un estado permanente? Correcto. En un estado permanente. ¿Por qué razón? Porque sea como sea, ¿verdad? Nosotros así, cuando ya estamos bien grandecitos, aún papá y mamá siempre sigue siendo papá y mamá y nosotros vamos a ser siempre los niños o la niña bonita de papá y mamá, ¿verdad? Toda la vida y créame que aunque ya tengan nietos, los que tengan mis nietos estarán nietos, usted llega y ahí a respuesta a su mamá, créame que su mamá le va a empezar a chinchinear la edad que tenga, ¿verdad? Si usted está casado, si usted está casado, ¿verdad? Que tenga su capacidad de su espíritu. Eso es cierto, así es. Si usted está casado permanente. ¿Verdad? Así que eso va a ser permanente. Como dice acá. Veamos, la siguiente. Not solved some math problems at the moment. At the moment, ¿verdad? Tenemos ahí un time marker. ¿En cuál nos cae? Presente simple o presente continuo. At the moment, ¿en este momento? Entonces, ¿qué? Action happening now. Acción pasando ahora. Entonces, ¿cómo sería acá? I'm not solving. I'm not solving. So much problem at the moment. At the moment. Exactly. Good job. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yep. Okay. Let's see. My grandfather. Often. Miren. Over dinner at the weekends. Right. Este, ¿en dónde nos cae? Annoying future arrangement. Temporal estates. Action happening now. Permanent estates. Present habits. Present habits. Present habits. ¿Cómo sería? Often, what? Com. Com or comes. Com or comes. Coms. Com. ¿Por qué? Because he's talking about grandfather. The grandpa, right? In the grandpa is here. There we go. My school. At night. Every day. ¿Qué es esto? Every day. Es que. Es continuo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sería una acción que está pasando ahorita? ¿Un estado temporal? ¿Un futuro que ya está arreglado? ¿O un hábito que nos molesta? ¿Cabe en alguna de estas? Sí, ¿no? Sería un hábito, un hábito, un hábito temporal que ya está establecido, que empieza a las nueve. ¿Cuánto tiempo dura la escuela? ¿Cuánto tiempo dura la escuela? A mí, dura en años, ¿verdad? No, no me refiero a los meses calendario. Me refiero a los años que dura que uno va a estudiar. ¿Entonces sería? No, no. Sería un permanent state, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no nos dicen ni a qué grado va la persona, ¿verdad? O en qué curso está. Uno dice si está en el primero, en el segundo, ya está por salir. Simple y sencillamente nos dice que la escuela comienza a las nueve de la mañana todos los días. Y oiga bien, eso es todo, no es solo un día, no es solo un momento, sino que es todos los días durante cierto periodo de tiempo y cuando esta persona el otro año venga, ya va a ir a otro grado y siempre va a ser todos los días a las nueve. Entonces eso es un permanent state, ¿verdad? ¿Y sería? Ah, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya estoy. Ok. Sí. Ok, ok, ok. Casi nos vamos. Y aquí tenemos un par de preguntas. ¿Quieres hacerlo o esto está bien? ¿Quieren hacerlas o esto está bien? Ya casi nos vamos. Faltan un par de minuticos. ¿Qué hora? ¿Cuál hora do you wake up on weekdays? ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? ¿Cuál hora do you wake up? ¿Cuál hora do you wake up on weekdays? Bueno, aquí ya se las puse todas, ¿verdad? Ustedes las arreglan. ¿Cuál hora do you wake up on weekdays? ¿Cuál hora do you wake up on weekdays? Bueno, dice la compañera que no se puede conectar. Bueno, no pasa nada, cositas. Ok, the next one. La siguiente. ¿Cuál hora do you wake up on weekdays? 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 del mañana? Tampoco. Es continuo, ¿verdad? Es ya algo que queremos saber qué planes tiene la persona. Sleep, sleep, sleep as much as we can. Alright? So, I usually I usually not work I usually Y ese usually es un time marker de qué? ¿A dónde lo hemos visto? ¿En qué tiempo lo vimos? ¿A qué tiempo lo vimos? ¿A qué tiempo lo vimos? Present Continuo Muy Simple ¿Verdad? No pero hoy estoy trabajando correcto sí es simple es un presente simple porque para esta persona es un hábito el no trabajar el domingo ¿verdad? y al parecer este domingo ¿verdad? esta persona tuvo una excepción y está trabajando es ahí donde lo utilizamos ¿estamos bien en eso? ¿estamos bien? ¿sí? es difícil ¿lo sienten difícil? lo que pasa es que creo que tendríamos que aprendernos cavar las reglas y tener presente las reglas y cada vez que veamos una oración esto sí esto no las reglas quizás esas referencias que nos indican qué usar en qué caso correcto sí vaya ¿qué les puedo decir? miren aquí no hay problema ¿verdad? yo lo que pasa es que no puedo tener sí puedo tener doble pantalla pero es bastante engorroso ¿verdad? o sea no doble pantalla sino que la pantalla partida a la mitad para que ustedes puedan ver una y la otra lo que ustedes pueden hacer es tener una imagen o tener la imagen ¿verdad? tómenle ahí captura o algo tengan la imagen escuchen vean el ejercicio y váyanse a esto ¿verdad? porque sí puedo hacer esto puedo jalarlo para acá pero es bastante complicado ¿verdad? dentro de este asunto es bastante complicado para que yo pueda tenerlo ¿verdad? entonces por eso no lo hago así I'll try voy a intentar de alguna manera que lo podamos tener así partido porque lo que resulta es de que la grabación también lo para ¿verdad? entonces voy a intentar que lo tengamos así para que ustedes tengan las referencias para el día lunes ¿verdad? y vamos a hacer otro ejercicio igual porque creo que es la única manera que ustedes van a poder este identificar ¿verdad? poco a poco ok lo mejor es que lo tengamos no claro lo mejor es que ustedes lo tengan presente todo el tiempo en su mente pero acuérdense que es de a poco ¿verdad? las cosas son de a poco entonces ahorita la mayoría ¿verdad? algunos cuantos tienen conocimiento han estudiado por parte etcétera pero la mayoría todavía estamos intentando gatear ¿verdad? dentro del inglés entonces esto es como los bebés empiezan gateando ¿verdad? después intentan medio ahí se caen se vuelven a parar y se van agarrando de las cositas hasta que de repente empiezan a caminar y después empiezan a correr los muchachitos ¿verdad? entonces así es esto así es esto después ustedes van a hablar y créanme que lo van a hacer por inercia sin necesidad de acorrerse de tantas cosas sí porque este tema nos botó y nos hizo un gran raspón sí el gran bisté decía mi mamá el gran bisté ahí el gran bisté el gran raspón yo tengo buenos buenos marcas por andar corriendo ¿verdad? pero así son las cosas así son las cosas miren yo sé hablar inglés pero no puedo andar en bicicleta así que ya ya eso es una cosa que tengo que aprender también que sea algo grandecita a dejar el miedo de la bicicleta así es bueno esta noche no sé si hay alguien que desee quedarse de manera voluntaria aunque ya se haya quedado que las compañeras están teniendo algunos inconvenientes ahí ¿alguien desea? un voluntario nadie todos dijeron uno nada más dice uno nada más quierele sí miren que ya va a ser rapidito porque ya va pasando el tiempo Vaya, gracias Entonces me quedo acá con Osvaldo Y los demás pueden retirarse Pasen buenas noches y feliz fin de semana Buenas noches, feliz fin de semana Buenas noches Buenas noches, descanso Permítame Osvaldo Voy a traer mi headset Ok Ok Se sabe que por acá ya empezó a llover ¿Cómo, teacher? No me escuché Que por acá ya empezó a llover Ah, así está aquí Sí, así Ha venido bastante fuerte Como que tiene granizada Ay, sí Lo bueno es que es el calor un poco Eso sí, o lo aumenta más Una de dos Sí, está complicado esto Bueno, usted me indica ¿Quiere repasar algún tema o algo? Yo creo, teacher, tal vez lo que vi Porque me conecté un poco tarde No es mentira Ya veo cómo me tienen Ok ¿Cuál gustaría repasar? Yo creo que el tema de ahorita El que estábamos viendo El que estábamos viendo Sí Vaya, déjeme ver si puedo poner la pantalla Porque tengo una idea de cómo Así la voy a poner Veamos si acá Ay, 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 ay It doesn't move really well In this smoothie Ah, veamos acá Sí ve la pantalla Así como que En tos Sí, teacher Sí Ahorita Vamos a ver si este experimento No nos funciona Ahí está Creo que esto sería lo más Que lo puedo magnificar Le damos acá Y esta chica Vamos a ver si la podemos mover Verla un poco más para acá There we go Vaya, acá tenemos Parte de las referencias Y las oraciones ¿Verdad? Tenemos las referencias Y las oraciones Entonces Usted me indica ¿Cuál le gustaría repasar? ¿O qué es lo que le gustaría ver Más hay detalles Todo? Ah, prácticamente Prácticamente ¿Cuál es la diferencia? O sea, sí le entendí Prácticamente La diferencia Entre el presente simple Con el continuo Son por diez Son así como las acciones Que se generan En un momento dado Y las que se van a generar A un futuro Hasta ahí Hasta ahí Ah, vaya muy bien Entonces estamos bien Ok, con lo que En el presente simple ¿Qué significa? O sea, en español Por ejemplo, primero Son verdades en general Las verdades en general Son aquello que ya está establecido Como por decirlo así Nos enseñan en la escuela Que el agua hierve A cien grados centígrados Entonces Eso es una verdad en general El sol se levanta en el este Si no me equivoco, ¿verdad? No es una quieta Entonces el sol se levanta En el este Eso no cambia Se levanta en el este Todo el tiempo Entonces esas son verdades En generales ¿Verdad? Verdades en generales Cosas que no cambian Que ya están establecidas Incluso podríamos decir Que ya están establecidas Por la ciencia Ah, ok El segundo El segundo son Hábitos en el presente Los hábitos en el presente Es lo que mirábamos anteriormente En sus rutinas diarias ¿Verdad? Todo aquello que usted Hace de manera repetitiva Como el ejemplo Que teníamos Del abuelito ¿Verdad? Mi grandfather Often comes Over for dinner Weekdays ¿Verdad? O weekends Entonces ese often Se repite cada weekend Y él llega Frecuentemente ¿Verdad? Entonces ya se convierte En un hábito Entre esa frecuencia Ah, ok Los timetable events Los timetable events Estos son eventos Que se van a dar Dentro de un periodo De tiempo en específico Por eso dice acá El avión va a despegar De Londres A las seis de la mañana O el avión para Londres Va a despegar A las seis de la mañana Entonces Eso ya está planificado Como por ejemplo Los suyos O timetable ¿Verdad? Por decirlo así Usted tiene que entrar A trabajar A las siete de la mañana Para salir a las cinco De la tarde Digámoslo así ¿Verdad? Entonces Ese es su timetable Ok Lo más Lo más Directivo Esto es un evento Planificado Un evento Planificado O lo puede poner Usted como un horario Para que usted No se No se No tenga Ese Ese inconveniente Lo puede poner Como un horario O como un itinerario Por ejemplo así Algo que ya está Arreglado Sí Y el último Permanent state Permanent state Esos son estados Permanentes Esos estados Se van a mantener Hasta que La persona Decida hacer un cambio Si nosotros No tenemos Por ejemplo En este caso Una Un background ¿Verdad? O algo que nos diga Que esto va a cambiar Va a seguir siendo En el presente simple Como por ejemplo Usted va a seguir Trabajando En el mismo lugar El lunes Martes Miércoles Jueves Hasta que termine El año ¿Verdad? A menos Que haya algún Cambio Pero como yo No sé si va a haber Ningún cambio Porque no tengo La referencia Yo lo tomo Como un estado Permanente ¿Verdad? Osvaldo works A Let's say X company Right A cualquier compañía Entonces Ese es un estado Permanente Porque usted Va a seguir Trabajando Ahí O por lo menos Para mí Es un estado Permanente Porque no sé Si en algún momento Usted va a cambiar Entonces todo Aquello Que nosotros Sabemos Que va a continuar De esa manera Sin percibir Un cambio Y que nosotros No tenemos Ningún Ninguna idea O no tenemos Una referencia Que nos diga Que va a cambiar Entonces se va a convertir En un estado Permanente Como por ejemplo La de los hijos My brother Has a daughter And a son Mi hermano Tiene una niña Y un niño ¿Verdad? Tiene una hija Y un hijo Era lo que yo les decía Ellos no van a dejar De ser sus hijos Aunque se casen Aunque se vayan A otro país Aunque pues En este caso ¿Verdad? Digamos En un dado Y casi hipotético Uno de los dos Falleciera Van a seguir siendo Sus hijos A pesar de todo eso ¿Verdad? Porque así se declara Dentro de la paternidad Y por esa razón Así va a ser Entonces Esos son Estados permanentes ¿En el caso El presente Continuo? Así Yo ya tengo Por lo menos Una base Ya O sea Yo tengo definido Prácticamente Ya en español A qué se está Repiriendo Por ejemplo En las oraciones Yo ya sé Por lo menos Lo que me está preguntando Ya sabía Cómo poder contestar Y sé Si me está preguntando Algo en específico A futuro Un hábito Se hace A diario Así va Como yo Ya entiendo Si no se preocupe Está bien No hay problema En el caso Del presente Continuo El presente Continuo Es Podría Se decir Que lo contrario Del simple Porque son acciones En la primera Es una acción Que está pasando En este mismo momento Yo estoy viendo Que lo están haciendo O yo lo estoy haciendo Una de las dos Yo veo O yo hago Yo veo Mucho agua En este caso El segundo Ticho Siempre va a llevar El polvo Es una vida Que nos causa Un inconveniente Y molestia Y siempre Va a ir acompañado Del que es Ah ok Y el futuro Vamos No se gusta Esa palabra Era lo que yo le decía Lo que nosotros Estábamos estudiando Por ejemplo ¿Verdad? She's getting married On November 3 Ella se va a casar En 3 de noviembre Estamos en julio ¿Cuánto falta? ¿Verdad? Falta bastante tiempo Pero ya está Calentarizado ¿Verdad? O sea que es una acción Que pasaría a futuro Pero que ya está Establecida En una fecha Específica Correcto Sí Y la última que sería La última que sería Estados temporales ¿Verdad? Temporal states Estos estados temporales Es el caso contrario De los permanentes Dice la oración Ella está trabajando En un hotel Hasta la próxima semana Entonces aquí ya Tengo la idea Que ahorita Ella está trabajando Pero la próxima semana Esto va a cambiar Porque probablemente Porque probablemente Siga haciendo lo mismo Pero no va a ser En el mismo hotel O sea que Podemos decir Que son acciones Que no están Fijas A una fecha Específica ¿O cómo? Bueno En este caso No es que no estén Fijas ¿Verdad? Sino que Simple y sencillamente Se va a mantener Pero no sabemos Ok Son cambiantes Cambian Sí Acciones Cambiantes Algo así Sí Solo que En el Always No lo entendí Muy bien Y yo creo que Por la lluvia Me dijo ¿A qué se refería? En este caso El Always Es para Utilizarlo Cuando algo Nos molesta En el presente Continuo Si lleva Always Es porque Algo le está Molestando Ah ok Perfecto Ok 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 Perfecto Entonces Si ya estamos Bien Le agradezco Mucho por haberse Quedado Y cualquier cosa Escríbame O nos vemos El lunes Ok Muchas gracias Cuídese Ya sabe Adiós 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 Oh This thing Just stop it No sabía que hay otra compañera Conectada Sí No se preocupe Es que Este A veces Quedan los compañeros Pero Lo que pasa es Que yo no los puedo sacar Porque si yo los saco Ya no Ya no van a poder Volver a entrar El lunes Quedan bloqueados Porque A veces Bueno Porque también A uno como que Da pena Preguntar Como el grupo A mí me da pena A veces Porque siento Que no voy a equivocar Entonces ya Mejor que les pongo No te pregunto No pero no se preocupe Bueno pues Dicho Nos vemos El lunes Sería ¿Verdad? Lunes Sí Correcto El lunes Nos vamos a ver El lunes 11 Cuídese Pase buenas noches Bye bye Take care Cuídese